¡Qué rico! 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 Reca cumbia Con sabor, con sabor Con sabor Aroncho Eso Uy, uy, uy Y esta es tu cumbia Suémenle bonito Diego Fernández Sabrosito Donde tu me copia Donde tu me copia ¡Ahora arriba las mujeres! ¡Que se escuchen! ¡Arriba las mujeres! ¡Ahora arriba las mujeres! ¡Clicquque te ref anfetan! ¡Neบel detrás de ellos! ¡Eso! 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 ¿Seguro? Usaría la historia de una famosa persona Como la conocen con el apodo de Chona Como la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Tiene balón, bailes y se compra una botella Tiene balón, bailes y se compra una botella Se arranca la balón con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador Que te la miras y le empiezas a gritar Brajo, brajo, chona, nadie te puede igualar Brajo, brajo, chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve Y la gente vive en plan A ver que la Chona Bananán que es la chica Y la Chona se mueve Al igual que le tomen Ella baila de todo Un campeón que es un campeón Lechazo ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡No! 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 Ayana, yo la reina, tú allá, tu día empezó a bailar. Paso en la pula, los pasé hasta saludar. Baila este ritmo con la misma sabrosura Puede tener acceso cerca de una cura Porque baila tanto de rega donde quieras Y en esa vez se supe un bebé en la cadera ¡Además! ¡Además! Baila como mona la cubana Baila como mona la cubana Un paso para adelante y un paso para atrás Pero con ganas Baila como mona la cubana 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 Son muy alegres, son muy bonitas Entre los Gustaves y Margaritas Son muy alegres, son muy bonitas Entre los Gustaves y Margaritas Son las dos que quedan así Y son todas ellas Jari Belleras Jari Belleras de corazón Que se trae, gová, y se trae Siempre bailando, son muy activas De los Latinos, son muy amigas Siempre bailando, son muy éticos De los Latinos, son muy amigas Entre los Señoritas Jari Belleras de Chiquiquetes 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 ¡Vamos! 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 Siempre bailando, soy muy altima, de los latinos son muy amigas, siempre bailando, soy altima, de los latinos son muy amigas, son las señoritas, y las conjetas, son todas ellas, son todas ellas, son todas ellas. Y eso es para saludar a todos sus amigos, son las señoritas, y las conjetas, son todas ellas, 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 son ذas, son todas ellas. Y así me paga eso que yo te quiero. ¡Oye nomas!退 mug reflective. Que no me quieras Eso no me importa Y a ver eso es grito Arriba los hombres chicas Arriba los hombres Eso no me desprecias Es un bien que me haces Eso no me importa Pero tu cambio me muestras Descenes Y así me pagas Lo que yo te quiero Ojos que lloran Sin saber de ti Iban llorando Por el mundo entero Pero tu cambio me muestras Descenes Y así me pagas Lo que yo te quiero Arriba la gente de Acapulco, Guerrero, Chicago A unos compadre A toda la gente de Chicago También por ahí tenemos compadre La gente de Chicago Por ahí saluditos Y los garochos Bueno más compadre Vamos a ver si se la vamos a llegar Para todos los garochos Queremos decirles Queremos decirles que aquí en el sax En el sax de oro Tenemos orgullosamente Jarocho Al señor Diego Arriba los garochos Chicago Yo no los escucho Pero rogar jamás Eso Báilele sabrosito Y eso es Latinos No Ven mujer Quiero decirle que tu amor Es un asisegurón Como el agua en las manos Que sepa Y yo te doy Todo el amor Que puede dar Un hombre que se enamoró Pero tú no comprendes Tu Y eso es para ti Chiquita Este amor Que yo siento por ti mujer Algún día se terminará Y ni te darás cuenta Ya verás Y sabrás Que la vida me enseña hoy Que debo amar sin reservas Pero rogar jamás Sabrosito Sabrosito Gozala 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!